Pobre, estás escapando de los zombies y olvidaste de quitarte le dije tío por favor no lo hagas, por más que le grité que no lo hiciera, le bailó y me dejó aquí en silla de rueda, el fin tío, el que me dejó, el que me dejó, gritando de dolor ¿Hermano de hijo flipando de dolor? No le importa, primero me te adoro Nah chat, realmente esa canción si es un puto temón wey ¿No? ¡Gracias!